Una eventual aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos a Nicaragua se complica cada vez más debido a que no existen los votos suficientes para cumplir con ese procedimiento, explica el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa. La verdad es que han habido varios intentos de reunir los votos, los 24 que se necesitan para aplicar la Carta Democrática y hasta la fecha los Estados Unidos, los países demócratas que están alineados con ellos en el caso de Nicaragua como Canadá, por ejemplo, no han logrado acercarse a los 24 votos. Por eso es que la última vez que se reunió el Consejo Permanente para abordar el tema de Nicaragua salieron con una resolución porque sabían que en ese momento no tenían los votos. Una gran pregunta para mí es cómo van a actuar los representantes del gobierno de Honduras y de El Salvador. Estos ya no son unas islitas anglófonas que en algunos casos son del tamaño o más chiquito que Ometepe. Estos son países importantes centroamericanos. Esa es una pregunta. La segunda no es una pregunta, sino que una observación. Se acaban de celebrar elecciones en el Perú. El Perú era un voto seguro antes a favor de la suspensión de Nicaragua. Pero el actual gobierno del Perú no tiene el traspaso del mando hasta el 28 de julio. O sea que si los cancilleres americanos se reúnen después del 28 y si Castillo es ratificado como el presidente, certificado como el presidente peruano, ese país que es la sede del grupo de Lima incluso va a votar seguramente en contra. Por otro lado, se mostró preocupado por la eventual revisión del acuerdo comercial de RCAFTA promovido por algunos sectores, lo cual podría derivar en agudización de la crisis económica en Nicaragua. Quiero decirte que eso para mí es deplorable, porque el de RCAFTA es una acción, en el caso que fuésemos suspendidos ahí, primero que sería mucho más grave para Nicaragua y su población sobre todo, que es la aplicación de la Carta Democrática. Y segundo, afectaría a 130 mil nicaragüenses de modestos recursos que trabajan en la zona franca. Este martes la OEA sostendrá una reunión extraordinaria donde se espera una nueva resolución sobre la crisis en nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.